Bien, 8 con 8 de la mañana. Las noticias que tienes que saber están en pauta de análisis. Bueno, tenemos ya nuestro entrevistado conectado. No solo tenemos a nuestro entrevistado conectado, nuestro entrevistado es exministro, ex candidato presidencial y actual candidato alcalde por la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Buenos días. Con mucho frío. Sí, ¿no? Con mucho frío, ¿cierto? Mucho frío, sí, mucho frío. Mucho frío. Sí, estamos todo. Como candado reja, eso es como candado reja. Candado reja campo, es peor todavía. Sí, candado reja campo, es terrible. Sebastián Sichel, a ver, hasta hace un par de semanas su nombre era el nombre en disputa en la alcaldía de Santiago y hoy ya está formalizado que usted va al candidato alcalde por Ñuñoa. Yo pensaba que después de lo que había sucedido en Santiago usted se había bajado y había quedado ya curado espanto, pero veo que vuelve de nuevo a la carga. Soy porfeado. Ah, sí, porfeado. Duro de matar, como se dice. Duro de matar en la primaria, después cuando me dejaron solo, no. Pero es que, a ver, varias cosas en esto. Yo como soy porfeado, entre las conversaciones que había tenido yo mismo y con un grupo de emprendedores que estoy asesorando hace tiempo, Ñuñoa, Ñuñoa había aparecido en mi horizonte como una comuna que me interesaba. Gestionar, creo que es una comuna que es como, ya que tengo el libro con Mucio acá, el pariente pobre en la zona oriente. Buen libro. Buen libro, ¿eh? Lo tengo acá en la mano, por eso me acordé. Muy buen libro, me lo comí hace dos días. Pero me pasó esta lógica de que efectivamente me dio una vuelta a mí mismo. La Claudia dice esto porque les tocó entrevistarme hace una semana y yo estaba bien como, bueno, diciéndose ahí que no hubiera nada. Pero al final creo que, en términos personales, hay una tremenda posibilidad de mejorar la gestión en Muñoñoa. Es una comuna que yo he estado bien vinculado en términos profesionales, incluso viví tres veces mi vida allá. Y me pareció un desafío interesante. Además, se trata del corazón cultural en la administración municipal, no en el votante de Revolución Democrática y ese mundo que creo que, además, no sea doblemente relevante para mí. Sí, eso le iba a decir, Sebastián, que usted está en una comuna que es la comuna icónica, símbolo del Frente Amplio, de Revolución Democrática, de Convergencia, siempre se ha dicho, se habla del ñuñoismo, yo creo que de una manera media despectiva, pero usted se ha ido a meter al corazón mismo de lo que significan hoy día los territorios del Frente Amplio. Claro, es que ese es el desafío a mí como una persona de centro, liberal, lo que soy. Yo creo que primero el estereotipo del ñuñoismo es una estupidez. La gente de Ñuñoa es igual que todo el resto de Chile, saca la cresta, se levanta en la mañana, trata de sacar a su hijo adelante y, por lo tanto, se ha transformado en una especie como de burla. Esta cultura de Ñuñoa en la dimensión positiva, gente que además está preocupada del futuro del medio ambiente, de la buena alimentación, de la salud, pero que tiene los mismos problemas y carencias que el resto de los chilenos. Y yo creo que de alguna forma puedo representar a ambos mundos, lo bueno del orden, la seguridad, la buena gestión pública, que se haga bien la pega, pero también la defensa de la agenda, la modernidad y de aquellas demandas que son propias del siglo XXI y que no hay que postergarlas por la otra agenda. Y, por lo tanto, el Frente Amplio representó parte de esta agenda que tenía que ver con estos temas de modernidad, pero hace mal la gestión, se olvida los temas de orden y seguridad. Como lo dije alguna vez y me criticaron tanto, le falta experiencia vital para administrar los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y, por lo tanto, yo creo que pudo demostrar que, con buena gestión, no se abandona la agenda de la modernidad, pero se hacen bien las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Sebastián, y claro, visto desde afuera, yo he escuchado a varias gente decir, oye, pero ¿cómo? Ahora convencidísimo de Ñuñoa, cuando lo escuchamos en su momento bastante convencido de Santiago. Entonces, y ahora usted aparece diciendo siempre, yo me habría gustado, me gustaba, estoy parafraseando, Ñuñoa, pero, por lo menos, yo no se lo había escuchado, sino que estábamos con usted en Santiago. ¿Qué pasó que lo convencen, o que se convence, de ir por Ñuñoa, después de esta fallida candidatura por Santiago, donde entiendo que lo que pasó es que no tuvo el suficiente apoyo, usted como condición había puesto ser el candidato de todo Chile Vamos, y apareció Aldo Duque, por otro lado, de toda la derecha, y después apareció Mario Desbordes. Mario Desbordes. Ya, y entiendo que esa fue la razón por la que no siguió adelante la candidatura por Santiago, pero aparece un poco como que a usted le sirven como todos los buses, o todas las micros. Varias cosas con la pregunta, pero mira, lo primero, sería raro que alguien me haya escuchado súper convencido de Santiago si no hablé hasta que le di la entrevista a la Claudia. Entonces, la verdad, efectivamente, como se lo conté a la Claudia en su minuto, vinieron exalcaldes de Santiago a pedirme que fuera candidato por Santiago, y yo dije lo que tú dices. Básicamente, mira, pues ahí les contaré, a mí me interesan mucho más otros lados de clase media, y lugares donde está Revolución de Puebla, y los que estaban Ñuñoa, para ser bien justos, y Providencia en algún momento lo conversé, y varios vinieron a decirme, no, Santiago es mejor, está en la batalla icónica, etc., y ahí dije lo que tú mismo has dicho. Está bien, solo iría a Santiago en la medida que haya un consenso y que no pase lo que me pasó en la primaria, que después se empiezan a descolgar. Y la respuesta la dices tú misma, finalmente no hubo ese consenso, y la Nación Nacional prefirió a Mario Desbordes, lo que me parece súper legítimo. Y yo seguí con mi agenda de una conversación abierta en que me interesaba la gestión, yo creo que el mayor desafío, no me apasionaba nada ser parlamentario, estoy feliz en medida más de profe, y apareció nuevamente la conversación de Ñuñoa, o más bien yo intencioné la conversación de Ñuñoa. Esa es la primera reflexión. Segundo, me va a cocar va el tiro a lo que van a preguntar del turismo electoral, que es lo que anda diciendo, que es el Frente Amplio, que me parece tanto de superioridad moral en una ciudad como Santiago. ¿Dónde uno vive? ¿Dónde duerme? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde se mueve? Yo tengo la sensación de que este pequeño chile que se llama Ñuñoa requiere mejor gestión y lo que va a evaluar la gente es si es bueno para hacer la pega respecto a la municipalidad y se conoce la comuna. Y no tengo ninguna duda de las dos cosas, la experiencia que he tenido. ¿Qué relación tiene usted con Ñuñoa? ¿Usted dice he trabajado ahí? ¿Vivió ahí? He trabajado, he vivido ahí, viví en Amapola, viví en Montenegro, viví, no sé que viví en 17 lugares en Santiago por mi propia historia de vida, así que, pero he vivido tres veces en mi vida y además hace mucho rato, estoy abogado de asociación de emprendedores de la calle Condel, estoy trabajando con dos restaurantes además en particular, o sea, pasé parte de mi vida universitaria, no Ñuñoa en Providencia, pero al frente, en el campo de oriente, por lo tanto tengo una larga historia allá, inauguré el primer hotel de la comuna como vicepresidente de la Corfo, inauguré el Banco Estado Expres, o sea, vengo hace años trabajando, hice, como ministro, hicimos la extensión de contribuciones mirando a Ñuñoa, que es el lugar donde más tragedia había con adultos mayores pagando contribuciones con casas sobretasadas o sobreevaluadas, y por lo tanto en la gestión que me ha tocado trabajar directamente vinculado con Ñuñoa, ustedes no se acuerdan, pero Andrés Agui fue el primer alcalde que dijo que me iba a apoyar como candidato presidencial cuando yo era ministro, incluso, por el trabajo que habíamos hecho juntos, tengo una larga historia de gestión vinculada a Ñuñoa. Sí, Sebastián Sichel, uno de los argumentos para no ser candidato en Santiago fue que finalmente Chile Vamos, Republicanos, no cerraron filas con usted, no lo apoyaron, y usted dijo en esas condiciones yo no quiero ir, ya tuve la experiencia que me dejaron solo como usted acaba de recordar, pero en el caso de Ñuñoa ¿tiene la certeza de que cuenta con el apoyo de toda la derecha? Se lo digo porque por ejemplo acabo de ver que José Antonio Nacás le dio el apoyo a Mario Desborde que no se lo iba a dar a usted. Sí, mira, varias cosas, una cosa, en Santiago recuerde que Republicanos dijo a Arturo Esquella que me apoyaba, no fue problema nunca con Republicanos en Santiago, sino fue con Aldo Duque y con Renovación, como lo hablamos, legítimamente tenía otro candidato, pero no fue Republicanos, así va a ser bien justo con las diferencias que ha tenido históricamente con Republicanos, y acá tampoco ha sido problema con Republicanos en Uñoa ha habido bastante consenso de toda la oposición desde demócrata hasta gente que apoyó muy fuerte a Juan Pablo Sá y tengo conversas con él ahora del mundo de la ADC hasta el mundo más de derecha que ha estado en consenso que una mala gestión municipal requiere que todos los corazones de la oposición combatan lo que parece una administración gría, así que por ahí no va hoy día el problema clave y yo creo que además hay conciencia de que en Uñoa un perfil o una identidad como la mía es más parecida al votante de Uñoa y por lo tanto bastante acuerdo una cosa que no quiero quedarme del turismo del turismo electoral sí de la superioridad moral tan frenteamplista que me tiene a mí tan agotado que esta cosa como el yo represento al pueblo yo soy el que tiene derecho a ser candidato dejemos que los electores decían yo creo que el mundo del frenteamplio porque esta frase la instaló Mirasi Hassler y ahora Emilia Río dejemos que sea la gente la que decía ¿qué quiere? él fue una gran alcaldesa y no vive en Providencia y ha sido un ejemplo de la buena gestión Emilia Río vive en Uñoa y ha sido una muy mala alcaldesa y ni una de las dos cosas son ejemplo de nada yo creo que a esta altura yo no me atrevo a decir que alguien tiene o no derecho a competir en un lugar moralmente si no dejemos que los electores decían yo creo que eso yo creo que eso es súper importante porque creo al frenteamplio le cuesta aprender eso después de todas las caídas que ha tenido Sebastián estamos conversando con Sebastián Sitchel candidato todavía no se ha inscrito cierto porque todavía no llega a la inscripción pero candidato en vías de inscribirse para ser alcalde El 27 de julio es la fecha de inscripción Exactamente por eso digo por eso no se ha inscrito pero solo para para confirmar lo que le preguntaba en la Claudia ¿está seguro de tener el respaldo de Chile Vamos y de Republicanos? De Chile Vamos completo sí de Republicanos soy muy cauto porque creo que ellos tienen sus propias decisiones internas pero todas las señales comunales y todo es que están de acuerdo con mi candidatura ¿Con quién ha hablado en Republicamos? Con la gente de la comuna Ya pero no con el presidente del partido que me imagino que es el que tiene que tomar la decisión ¿o no? Obvio porque ellos no han tomado la decisión de la planilla parlamentaria completa sin hacer vuestra pared entonces obvio me han esperado me han dicho que esperemos eso pero hay muy buena onda eso es lo que quiero decir yo tengo diferencias públicas y notorias con el mundo republicano ¿para qué lo vamos a decir? Pero en este caso creo que son los puntos más los que nos unen en esta elección en Ñuñoa que los que nos separan y por lo tanto de bioconciencia entendiendo yo represento otro mundo cultural pero que hay un desafío mayor que tiene que ver con la gestión Ya eso le quería preguntar usted no se considera de derecha ¿cierto? No se considera derecha ¿cierto? Estamos en lo correcto Se considera de centro Por supuesto ¿y usted se siente cómodo? ¿Le acomoda ser el candidato del partido republicano con las diferencias bien importantes sobre todo usted se declara un liberal digamos ¿Le acomoda ser el candidato del partido republicano Ñuñoa? A mí me acomoda Esa pregunta tan política que me la sé siempre es al revés es mira cuando hay una mala gestión municipal quiero ser el candidato de toda la gente que vota Ñuñoa desde la gente de derecha y de republicanos hasta la gente que está decepcionada de la gestión de revolución democrática aquí la discusión Sí, pero eso van a ser Sí, yo lo entiendo pero eso van a ser los votos que le van a llegar por supuesto que pueden llegar de todos lados pero estoy pensando pero para convertirse en candidato va a ir apoyado usted dice tiene el apoyo Chile Vamos está esperando que lo apoye el partido republicano le pregunto si le acomoda con su definición política con su definición como liberal con las diferencias que ha tenido con el partido republicano le acomoda que lo apoye el republicano no le importa digamos Vuelvo a la misma reflexión primero que tengo que ser el candidato es Chile Vamos que me inscribe el candidato es Chile Vamos es el pacto electoral así que si me apoya republicano o no me apoya republicano no es determinante de ser candidato es Chile Vamos quien incluye el candidato y la segunda reflexión es yo soy lo que soy y esa es mi identidad y espero que muchos entiendan que para construir gobernabilidad en Chile se requiere esas diferencias dentro de una coalición creo que parte del error o de la polarización estúpida es que hay gente que cree que solo pueden apoyar a aquellos que piensan como él y eso ha generado un desastre imagina la discusión entre Elwin y Almeida para la construcción de la concertación yo no soy republicano pero estoy muy contento de que haya conciencia desde el mundo republicano hasta el mundo demócrata de los independientes de la mala gestión municipal y espero que todos apoyen esta elección Le voy a hacer dos preguntas a Sebastián Sichel que son que se pueden unir por abajo pero no sé si por arriba la primera ¿qué encuestas tiene usted sobre la mesa para que se haya lanzado en esta en esta decisión? porque si no si Emilia Ríos está bien posicionada si si ese mundo de la comuna de Ñuñoa es más bien de centro de centro izquierda no sé cuánto espacio cree usted que tiene seguro tiene encuestas sobre su escritorio no lo primero es que tiene una muy mala evaluación cosa que era intuitiva pero que también me había tocado con los emprendedores con los que estoy trabajando hace cuatro años que era intuitiva pero tiene una muy mala evaluación la gestión en dos dimensiones que para mí son vitales apoyo al emprendimiento y comercio y la gestión en materia de educación tiene el mejor colegio de Chile y lo desmanteló completamente y lo mismo pasa con otros colegios hacia adelante y por lo tanto que efectivamente esto que es público también es privado los niñoínos sienten que hay una mala gestión municipal y la segunda que efectivamente y a la electoral porque esa es la pregunta y es que efectivamente hay una hay una hay una conciencia que necesita un liderazgo que represente más construcción de acuerdos consenso y no una mirada ya pero usted se lanzó porque marcaba bien está marcando bien es competitivo o aparece ganando en su encuesta no porque es competitivo porque una comuna competitiva y esa cosa la parece ganando es como no es competitiva y mucha gente espera liderazgos de consenso que construyan grandes acuerdos y no tan ideológicos como el que ya ha tenido la segunda pregunta tiene que ver con encuestas también esta es por arriba o por abajo esta es por arriba esta es por arriba usted sabe perfectamente que las elecciones municipales son termómetro y son cancha de inicio para las para las presidenciales usted está muy cerca de Belín Matei me imagino que también usted tiene claro que la performance que usted pueda hacer o no el triunfo o la derrota en Uñoa también va a tener un impacto sobre la próxima elección presidencial entonces mi pregunta es ¿cómo ve usted esto? porque también yo lo había entrevistado hace poco y usted tenía una mirada crítica o preocupada respecto que la derecha estaba dando vuelta un triunfalismo que a usted le parecía un poco torpe sí estoy de acuerdo en eso yo creo que aquí no hay elecciones definidas que lo que tenemos claro es que hay una muy mala relación lo mismo que estoy hablando de Emilia Ríos o de Gabriel Boric de la gestión que han hecho los gobiernos locales o nacionales del Frente Amplio pero eso no necesariamente hace que el mundo de centro o centro derecha tenga ganado una elección aquí puede aparecer un populista puede aparecer alguien por fuera que venda pomadas y que gane la elección simplemente porque se instala como la alternativa al mundo del Frente Amplio entonces yo creo que tenemos dos desafíos bien grandes en el mundo cultural de oposición uno una unidad 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 una gran estrategia para construir mayoría esto no solo se trata de ganar sino de poder gobernar esta tontera de gobierno de minoría nos tiene hace 12 años paralizados como país y dos la necesidad de construir un programa de gobierno y un relato que efectivamente permita no olvidarnos de lo que pasó en parte en el estallido social que hay una demanda de los chilenos de vivir mejor de tener calidad de vida que el orden y la seguridad son el piso es lo que tiene que garantizar al estado como el desde pero que si no tienes una agenda de reformas de cambios que permita que los chilenos se suban a la modernidad no va a servir de nada tener candidaturas presidenciales que hoy día marcan bien pero que después no van a poder construir una agenda para esa clase media chilena que no le basta decir no te van a robar también quiere que al final del día como lo hablábamos tener pega las mujeres tener acceso a políticas de igualdad y tener igualdad en todos los sentidos las personas que las minorías ser representadas creo que esa es la gran conversación de la derecha de cómo se suben esos temas de la modernidad con su propia agenda que tiene que ver con crecimiento orden y seguridad porque si no va a regalar ese espacio como pasó yo creo en la segunda vuelta presidencial a un mundo más de izquierda que creo que gestiona mal y además esa agenda la transforma en una agenda más bien identitaria y no una agenda de mayorías que es lo que debería pasar pero en la pregunta mía Claudia yo nunca le saco la fotografía de la pregunta obvio yo sabía que esta es una elección difícil en Ñuñoa hasta lleno de candidatos que quieren ir a elecciones seguras en el fondo de mira donde gana la derecha va un candidato de derecha y se pelean no tengo idea por lo barnechea o por donde se gana y yo tomé la decisión en Santiago en su minuto cuando me lo presentaron y en Ñuñoa que era lo que yo había dicho inicialmente de ir a competirles culturalmente a ese mundo porque creo que no hay que dejarles espacios en representar una alternativa de cambios de reformas de transformaciones bien hechas al mundo de la izquierda y en eso estoy y espero ganar para demostrarle a muchos electores que están decepcionados de la derecha que están decepcionados de la izquierda de que puede haber una alternativa de reformas o de cambios bien hechos en el futuro del país y que los puedo representar yo o un mundo cultural que represento yo Sebastián usted quiere ser alcalde de Ñuñoa hay algunos temas y ha sido crítico ya lo hemos escuchado de la gestión de Emilia Río hay algunos temas que están dando vuelta que han sido relevantes en Ñuñoa en el último tiempo uno de ellos por ejemplo el proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable es cierto que un proyecto enorme de la inmobiliaria fundamenta que ha estado detenido ya retomó las obras en el verano pero estuvo detenido en su momento durante un año y digamos una de las principales opositoras a ese proyecto ha sido la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Río ¿cuál es su postura sobre ese proyecto? ¿le parece que está bien? ¿que tiene que desarrollarse? ¿que cumple con todas las medidas medioambientales? ¿qué le parece? Varias cosas lo primero Ñuñoa fue un caos de desarrollo urbano un ejemplo de las cosas mal hechas y bien concreto y eso no es culpa de Emilia Río esto viene hacia atrás de varios alcaldes de Chile vamos también eso va a ser justo el estrógeno y ese caos ha ido ordenándose sistemáticamente con un plan regulador que ya definió que máximo en varios lugares son 11 pisos en otros 8 y por lo tanto lo que tenemos es un ordenamiento racional hoy día del territorio que tiene que sostenerse y que creo que también Emilia Ríos avanzó en esto para ser bien justo respecto al proyecto en particular y honesto siempre ha sido respetuoso de las instituciones son las instituciones judiciales las que tienen que decir si sí o no se respetan las normativas existentes y eso ha sido parte del litigio yo entiendo que el municipio ha defendido el interés de los vecinos estoy de acuerdo en eso pero ahora han sido los tribunales los que han ido resolviendo la mala normativa que había y diciendo que estaba de acuerdo a la ley ¿pero a usted le parece un buen proyecto? porque yo entiendo que usted dice no me gusta no me gustan estos proyectos urbanos que transforman básicamente espacios urbanos amigables en grandes moles de cemento obviamente voy a referir a la institucionalidad pero si usted gana en las elecciones del 27 de octubre ¿frenaría el proyecto inmobiliario fundamental? es que entiendo que esto ya judicialmente está resuelto así que sería poco lo que puedo hacer como alcalde lamentablemente lo digo así honestamente pero no deja de ser paradójico que usted también tenga la misma línea que Emilia Ríos porque ella también se opuso a ese proyecto obvio pero si mira no tiene nada paradójico aterrizaron en el mismo lugar obvio pero no tiene nada paradójico cuando uno habla sobre la agenda de modernidad y yo decía mira si el desarrollo urbano armónico y sustentable es parte de la agenda que también tiene que tener el mundo en la centro derecha es esta idea de que hay un mundo que quiere construcciones sin límite y cree que ese desarrollo es una locura lo que pasa en la estación central lo que pasa en esquinas como las de Ñuñoa o en Bordes de la Reina es una tragedia para la calidad de vida de los ciudadanos y en eso no tenga ni una duda lo he dicho siempre yo instalé la agenda de la economía circular en la Corfo no tenga ni una duda de que estoy a este lado del camino respecto al desarrollo urbano y creo que Santiago tiene una crisis urbana gigantesca por un mal desarrollo y planificación vial y Ñuñoa lo está viendo en otras dimensiones malas calles ciclovías que no conectan y creo que parte de mi gestión se va a concentrar principalmente en eso y también el tema de la seguridad de Ñuñoa Ñuñoa no solamente es una comuna cultural o identitaria que también lo es sino que también está viviendo un tema de seguridad importante y ahí va a tener que ser un poco sheriff sí, ayer me llamaron y me gustó y me dijo oye, usted dijo la verdad si es verdad del 2021 al 2023 durante la gestión de la alcaldesa hemos aumentado de 5.000 casos de delitos violentos y robos por sorpresa a 7.500 eso es responsabilidad la seguridad está a cargo del ministerio del interior digamos mira lo que pasa en la comuna al lado porque es un buen dato cuando usted me decía esto de dónde vives cuando uno cruza la vereda el Ecer Pará y ver los datos de providencia la cifra es exactamente inversamente proporcional disminuyó la misma proporción hay una discusión de decir ah, entonces el ministerio de seguridad cuida más providencia o hay mejor gestión de los recursos municipales en apoyo lo que ha pasado es que el delito se trasladó a Ñuñua por tres razones ausencia de pórticos hay cinco pórticos de los cuales dos están funcionando y por lo tanto lo que pasa es que hay poco control del robo por sorpresa y los portonazos como lo que le pasó a la persona con discapacidad que salen y circulan por la comuna porque no hay una estrategia de instalación de pórticos y básicamente medición de dónde están ocurriendo los delitos dos un fondo de denuncia que funciona muy mal con tasas de respuesta bajísimas verso el 1414 providencia las tasas de respuesta son bajísimas y tres una muy mala inversión en seguridad ciudadana y apoyo a la seguridad policial del municipio entonces hay plena responsabilidad municipal porque si no el fenómeno sería igual en espacios geográficos iguales y no es así vamos a retomar ese debate cuando ya las elecciones estén ahí en curso hagamos debates municipales muchas gracias Sebastián Sichel candidato alcalde por Niño ex candidato presidencial por esta conversación aquí en pauta de análisis un abrazo a ambas que estén muy bien gracias Sebastián chao